Muy buenos días a todos y a todas. A continuación daremos lectura al parte informativo número 408 del día de hoy, 20 de abril del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servial. Bueno, punto primero, lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento por COVID-19 de tres comprovincianos. Se trata de dos vecinos de la ciudad de Clorinda, María Ester, de 52 años, y Víctor, de 58 años. La última persona fallecida es Benita, vecina del barrio Facundo, Quiroga, de nuestra ciudad, de 71 años de edad. Expresamos nuestras condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de María Ester, Benita y Víctor. En las últimas 24 horas se han realizado 2.995 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando ellos 165 resultados positivos a coronavirus, en personas de entre 2 años y 83 años de edad, que corresponden a las siguientes localidades. Ciudad de Formosa, 75, 57 consultas por síntomas, 13 por búsqueda activa, 3 consultas por egreso de la ciudad y 2 contactos estrechos. Ciudad de Clorinda, 47, 24 consultas por síntomas y 18 contactos estrechos, 5 búsquedas activas. General Belgrano, 12 por contactos estrechos. Laguna Nainec, 5 por búsqueda activa. Pirané, 4, 2 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa y 1 consulta por síntomas. Palosanto, 4, 3 contactos estrechos y 1 por búsqueda activa. Comandante Fontana, 3 por contactos estrechos. Tres lagunas, 3, 2 por contactos estrechos y 1 consulta por síntomas. Misión Tacaglé, 2, 1 por contacto estrecho y 1 consulta por síntomas. El Colorado, 2, 1 por contacto estrecho y 1 consulta por síntomas. Misión Laicí, 1 por contacto estrecho. Ingreso desde otras jurisdicciones, 5. 2 de Corrientes, 1 del Chaco, 1 de Misiones y 1 de Buenos Aires. Punto 3, en el día de la fecha se dará de alta médica a 60 pacientes recuperados que corresponden a Formosa, 32, Clorinda, 18, El Espinillo, 3, Misión Tacaglé, 2, Laguna Blanca, 1, General Belgrano, 1, El Colorado, 1 y dos personas que ingresaron a nuestra provincia desde otras jurisdicciones. Punto 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 5.143. Total de pacientes recuperados, 2.898. Casos activos, 2.118. Fallecimientos por coronavirus, 95. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 32. Cantidad de test realizados a la fecha, 362.631, lo que representa el 1,42% de positividad. Punto 5. La cantidad de casos activos de COVID-19 por localidad es la siguiente. Ciudad de Formosa, 1.102, Clorinda, 606, General Belgrano, 73, Pirané, 46, Laguna Neinec, 36, Ibarreta, 23, El Colorado, 21, Comandante Fontana y Palo Santo, 13 casos activos cada una. Está en Islado del Campo, Riachos E, Villa Escolar, 12 casos activos cada una. Misión Tacaglé, 11. En Espiriño, 9. Siete Palmas y General Güemes, 8 casos positivos cada una. Misión Laicí, 7. Gran Guardia, 6. Herradura, 5. Laguna Blanca y Tres Lagunas, 4 casos por localidad. Las Lomitas, 3. General Mancilla, Postacambio Salazar, San Martín, 2. Dos casos cada una. Bartolomé de las Casas, Banco Payaguá, Buenavista, Colonia Pastoril, Fortín Lugones y Villa Fañe, un caso activo por localidad. Ingresos desde otras jurisdicciones a nuestra provincia, 72 casos. Punto 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio de la provincia son los siguientes. Control de ingresos de camiones de carga, 642. Ingresos a la provincia, 107 vehículos y 213 personas. Control en la vía pública, 10.052 personas y 5.343 vehículos. Infracciones, 6 vehículos y 277 personas por incumplimiento de las medidas sanitarias vigentes. Fiestas privadas intervenidas, 1. Recordamos que en el día de mañana, miércoles 21 de abril, continúa la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad de Formosa. En esta oportunidad, estarán recibiendo la vacuna los residentes de la ciudad capital de la clase 1962 en los tres establecimientos educativos oportunamente informados. Punto 8. Con provincianos, en la última semana fueron detectados 1.315 casos nuevos frente a los 761 detectados los siete días previos. Lo que significa un incremento del 73% en la cantidad de casos. Al mismo tiempo, vemos un aumento sostenido de los contagios en las personas jóvenes, evidenciado en la edad promedio de los casos detectados, que en el día de ayer fue sólo de 36 años. Mientras continuamos con la campaña de vacunación guiados por criterios epidemiológicos, resulta necesario evitar situaciones que generen contagios, pues la evolución asintomática de la enfermedad en personas jóvenes puede generar contagios en familiares de mayor edad, poniendo en riesgo la salud y la vida de nuestros seres queridos. La gravedad de la actual situación epidemiológica de la provincia nos obliga a todos a estar a la altura de las circunstancias. Seamos responsables. Superar esta adversidad depende de todos y cada uno de nosotros. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Doctor Vivolini, por favor. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, como siempre hacemos referencia de las personas que cursan activamente la infección, siempre hay un número, hoy actualmente que siempre estamos diciendo que superamos ya los 2.000 casos activos. Obviamente siempre hay un porcentaje que va a requerir una asistencia respiratoria mecánica. Hasta noche estaban utilizándose 63 pacientes, necesitaban asistencia respiratoria mecánica. Ahora en el transcurso del día estamos evaluando cuántas camas tenemos, porque hay algunos pacientes que se fueron de alta. De estas 63 personas, obviamente algunos que son más críticos que otros, ya obviamente aquellos que fallecieron, que en general cumplen este criterio, que son los que tienen peor pronóstico. Si nos llama la atención, obviamente de estas 3 personas, por ejemplo, que fallecieron, son menores de 60 años, son 2, ambos de la localidad de Clorinda. Si uno ve más o menos los diagnósticos en base a eso, porque estamos viendo una tendencia en los nuevos diagnósticos, personas muy jóvenes. Bueno, la doctora Claudia Rodríguez todos los domingos nos estuvo comentando ya que cada vez los más jóvenes son los más propensos, no propensos, sino los que más diagnósticos, más se infectan. Si buscamos los últimos 5 días de todos los diagnosticados de Formosa Capital y Formosa y Clorinda, más del 90% de todos esos diagnósticos son personas menores de 60 años. O sea, realmente el impacto de las personas menores de 60 cada vez se siente más. Y puede ser obviamente por dos situaciones. No es solamente exclusivo de Formosa. En el mundo y en Argentina los jóvenes cada vez adquieren más la infección por las características de su movilidad y falta del cuidado, principalmente en los adolescentes. También puede ser el impacto de la vacuna. Obviamente ya Clorinda y Formosa, los mayores 60 también están vacunados, por lo tanto pudiese estar influenciado también por eso. Aunque no es exclusivo, porque como sabemos siempre es importante recalcar que por más que yo esté vacunado una o dos dosis, siempre está la posibilidad de adquirir la infección igualmente. La vacuna, como siempre es importante recalcar, no evita la infección. Una posibilidad baja efectivamente de adquirir, pero siempre está esa posibilidad. Por eso siempre hay que usar el barbijo, porque por ahí uno cree que está vacunado no se va a infectar, dice feintó y está asintomático y puede transmitir a otras personas. Por lo tanto es fundamental usar el barbijo en todo momento. El distanciamiento social, por supuesto, y el lavado de manos. Así que recordemos, personas vacunadas con una o con dos dosis igualmente pueden contagiarse, igualmente pudiesen transmitir. No de la misma forma, por supuesto, que de las personas que no están vacunadas. Pero siempre hay que tener en cuenta eso. Así que tengamos consideración de cumplir todas las medidas que sean posibles. Gracias. Gracias, Julián. Licenciado Marcelo Kremis. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, siempre que tenemos la oportunidad de participar en este espacio, es muy importante resaltar la salud mental como un componente fundamental de la salud. Esto forma parte de las políticas del gobierno de la provincia de Formosa y están plasmadas desde la misma constitución provincial, en su artículo 80, donde define a la salud como un proceso de equilibrio bio, psico, espiritual y social. Y no solamente la ausencia de una afección o enfermedad. Es muy importante cuando pensamos a la salud como un proceso, quiere decir que la salud no es un estado que se puede ver repentinamente afectado por razones casuales o fortuitas, sino que un proceso implica algo que se va dando en el tiempo y que surge de algunos factores fundamentalmente tienen que ver con la actitud o las decisiones que uno toma diariamente para el cuidado o no de esa salud. Entonces, este proceso de equilibrio quiere decir que es algo que se va dando cotidianamente, la salud no es algo a lo que se alcanza un día, definitivamente, la enfermedad también es una circunstancia que puede ser resuelta, siempre que podamos tomar, como dice esta frase, que tomás para ser feliz y tomar decisiones. Bueno, el bienestar mental, o como lo plantea esta expresión, la felicidad, tiene que ver justamente uno de los factores centrales de ese bienestar psicológico, de ese bienestar mental, es la toma de decisiones. Es muy importante que tengamos siempre presentes que no podemos no decidir, siempre estamos decidiendo, aunque pensemos que nos estamos absteniendo de tomar una decisión, eso ya es una decisión en sí misma y por lo tanto tiene sus consecuencias. ¿Qué es lo que implica tomar una decisión? Principalmente asumir una responsabilidad ante cada circunstancia. Cuando tomamos una decisión, no solamente lo hacemos teniendo en cuenta las cosas que queremos lograr o los objetivos que nos proponemos con esa decisión, sino que además debemos en el mismo momento asumir que esa decisión va a implicar algunas pérdidas, es decir, que va a tener un costo. Y esto es muy importante porque si negamos o no vemos este aspecto de la toma de decisiones, vamos a estar en una situación de desimplicación o de desresponsabilidad con relación a cada circunstancia que nos toque atravesar o vivir cotidianamente. Entonces, decidir es implicarse, es tomar responsabilidad frente a cada hecho, asumir las pérdidas que esa decisión implica y tener en cuenta que cada vez que decidimos, esa decisión afecta a otros siempre. Inevitablemente, cada decisión personal nuestra siempre afecta a otros. Bien, ¿y cuál es la propuesta en este tiempo de pandemia? Siempre que pensamos en el bienestar, en el bienestar de la salud en general y del bienestar mental en particular, la propuesta de este consejo es decidir tomar buenas decisiones y decidir cuidarnos. Esta es la decisión del gobierno provincial, esto es lo que, bueno, ya quienes me precedieron estuvieron planteando desde el mismo parte, ya se habló acerca de la responsabilidad en el cuidado de todas las personas, especialmente los más jóvenes, quienes son quienes tienen una vida más activa, y los efectos, las consecuencias que tienen estas decisiones que tomamos de cuidarnos o no cuidarnos. Tenemos que saber que elegir la salud, elegir la vida, no solamente lo hacemos en términos personales, sino que, como decíamos recién, siempre implica a terceros. Es decir, y especialmente en este momento de pandemia, la decisión de cuidarnos o no también afecta a nuestros seres queridos y a la comunidad en general. Debemos aceptar entonces, cada vez que decidimos cuidarnos, que esto implica que algo perdemos, por supuesto, perdemos cierto bienestar, cierto confort, esa libertad, digamos que a la que se anhela, se aspira siempre, pero que en este momento debe estar subsumida, no es cierto, a los cuidados, al cuidado propio y al cuidado general de la comunidad. Así es que, bueno, finalmente queremos dejar una vez más para aquellas personas que se encuentran en este momento transitando por la enfermedad, que estén en algún centro de atención sanitaria o que, por ser contactos estrechos, se encuentran también realizando su tiempo de cuarentena, ya sea en forma domiciliaria o en algún centro de atención sanitaria. Que contamos con un equipo de profesionales y técnicos del gobierno de la provincia de Formosa, especialistas en salud mental, para poder brindarles la ayuda a quienes lo necesitan. Allí tenemos este número que queda a disposición de todos ustedes, el 3704-04-9624. Para aquellas personas, insistimos, que se encuentran en este momento transitando por la enfermedad o que sean contactos estrechos y están en una situación de cuarentena, para recibir, si así lo requieren, el acompañamiento de profesionales y técnicos de salud mental especialmente capacitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Señora Dolores, a disposición de las preguntas que los señores periodistas han formulado. Buenos días. La primera pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. Queremos saber si finalmente los test rápidos en Formosa están permitidos. Y en caso de ser así, ¿cuál es el procedimiento para su uso? Julián, por favor. Sí, siempre estuvieron y están permitidos, como habíamos hecho mención en varias oportunidades, tanto el público como el privado lo está haciendo. El privado está haciéndolo para los pacientes internados a las instituciones como sanatorios, tienen la autorización, ya se nos recuerda hace un buen tiempo, que la autorización para la realización de los pacientes internados y que consultan al sanatorio. Y nosotros lo estamos haciendo también hace rato. Obviamente lo que se hizo ahora es intensificar su uso, reemplazando más aún los de las PCRs que teníamos este inconveniente de la empresa. O sea, tenemos que reemplazar uno, pero ya lo veníamos utilizando antes. Lo que se va a intensificar es más para los usos sintomáticos principalmente. Gracias, Julián. Dolores, por favor. Esta pregunta es de Sergio Olázar, Radio La Mira, 101.5. Hay personas que denuncian que pese a tener síntomas a coronavirus, no se les realizan los hisopados por falta de reactivos, pero para ingresar a la provincia, al igual que en laboratorios privados, se realiza el estudio previo pago de 5.000 y 6.500 pesos respectivamente. ¿Esto no sería discriminatorio para el que puede pagar y para el que no puede pagar? Bueno, la pregunta creo que son dos en una. No creo que se haya dejado de hacer ningún test que los médicos consideran necesarios realizar. Posiblemente se están realizando menos, pero la buena noticia es que ya hay laboratorios que están respondiendo a la demanda. Ustedes saben que tuvimos problemas en la Argentina con un laboratorio que días atrás hemos dado el nombre, que está realmente con un brote de coronavirus entre sus empleados. Lo que hizo que compras efectuadas y abonadas no pudieran ser remitidas en tiempo. Bueno, ellos ya hay un compromiso de que se van a poner en marcha en los próximos días, pero se ha recurrido y se ha presentado también otro importante laboratorio de Argentina, así que creemos que 24, 48 horas va a tener el sistema de salud todos aquellos reactivos que necesite. Con respecto al pago o no pago del PCR que exige la provincia de Formosa, yo les digo que hay provincias que cobran mucho más, pero muchísimo más el PCR que lo que intentamos cobrar nosotros a quienes vienen a nuestra provincia, ya sea de regreso de sus vacaciones o que vienen a visitarnos, es decir, que no son trabajadores esenciales, no son trabajadores esenciales y tienen que abonar 5.000 pesos por 3 hisopados. Yo creo que no hay ninguna parte del país donde este precio sea comparable. El hisopado per cápita arranca 5, 6, 7 y está llegando hasta los 10.000 pesos. No somos la única provincia que adopta la política de cobro para los que no son trabajadores esenciales, inclusive el Estado Nacional días atrás lo ha instaurado para todos aquellos argentinos que vienen de otros países, no solamente tienen que pagarse el hisopado, sino el hotel donde obligatoriamente tienen que hacer la cuarentena. Así que creemos que no es discriminatorio cobrar 5.000 pesos por 3 hisopados. Dolores. Esta pregunta es de Omar Guzmán, Radio UNAF, 102.7. El gobierno provincial tiene pensado incluir en el calendario de vacunación contra el COVID-19 a los trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa, siendo personal esencial de la educación, pedido que fue hecho al Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa a través del Sindicato de Empleados Universitarios de la Casa de Estudios. Julián. Sí, así como hay personas que también tienen factor de riesgo menores de 60 y como otras personas, todos son considerados por supuesto, lo que pasa es que depende de la disponibilidad de dosis. Obviamente que están contemplados, están contemplados, se los va a tener en cuenta, pero a medida que aparecen las dosis serán aplicadas, pero todos están incluidos, también las personas menores de 60 que tienen factor de riesgo, que también están a la espera de poder ser vacunados. Gracias, Julián. La próxima, Dolores. Esta es la última pregunta de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas, para el doctor Vivolini. Hace algunas semanas confirmaron la presencia de la cepa de Manaos en Clorinda. ¿Esta cepa sigue presente en esa ciudad o en el resto de la provincia? ¿Hasta ahora hemos enviado esas muestras, las cuales nos confirmaron esos resultados? También nos pidieron un cupo, tenemos que esperar que nos vuelvan a pedir el Malbran, tenemos ya las muestras guardadas, las que queremos enviar, para que ellos nos recepcionen para poder estudiar más, una vigilancia se hace. Ahora, de las que enviamos, ya dio en positivo eso, 100% de seguridad que lo que está circulando en Clorinda es la variante Manaos, por eso fue tan explosivo las infecciones. Y acá estamos asumiendo que prácticamente seguro también, porque obviamente no hubo una restricción de circulación entre Clorinda y el resto de la provincia, por lo tanto, seguramente también ya debe estar circulando la misma. El porcentaje de circulación no sabremos, obviamente eso es difícil, porque tenemos que secuenciar todos los hisopados, imposible, la Nación no da esa posibilidad, solamente se hace por vigilancia. Así que estamos asumiendo que acá también hay un 90% de posibilidad que acá hay, y el 100% de seguridad en Clorinda. La última pregunta, obedece una consulta hecha por las redes, a partir de que salió una información de que posiblemente la provincia, para que todos los trabajadores estatales pudieran tener al día del trabajador abonados sus sueldos, se iba a adelantar unos días o se iba a seguir con los pagos posteriores al primero. Bueno, no, esta mañana el gobernador de la provincia aprobó ya el cronograma de pagos, así que estamos en condiciones de informarles a ustedes de que los agentes estatales pasivos cobrarán el día 26, los DNI terminados en 0, 1, 2, 3, el 27 en 4, 5 y 6, el 28 en 7, 8 y 9, y los agentes activos cobrarán el 29, 0, 1, 2 y 3, terminación del DNI, el día 30, 4, 5 y 6, y el día del trabajador se les depositará y cobrarán el sueldo correspondiente los agentes cuyos DNI terminen en los números 7, 8 y 9. De tal forma que toda la familia estatal, tanto los pasivos como los activos, puedan tener para el día del trabajador abonado el 100% de sus salarios. Con provincianos, los invitamos nuevamente para el día de mañana a formar parte de la lectura y la información que brindamos del Centro de Informaciones del Consejo, es decir, este es el parte oficial del Consejo que todos los días damos a la misma hora. Si Dios quiere, mañana nos reencontraremos con todos ustedes en horas del mediodía. Muchas gracias por la atención que dispensaran al parte del día de hoy. Muy buenos días.